El director técnico de Tigríos Dorados MRCI, Jesús García, nos dio sus impresiones del juego en el que cayeron como locales 2x1 ante el C4 Cuauhtémoc Blanco. Ellos fueron efectivos, la verdad reconozco esa efectividad que tuvieron hoy contra el equipo, pero también se nos complicó por las dimensiones de la cancha, que el equipo que se viene a encerrar acá se nos complica demasiado, pero sobre todo vamos con miras de ganar el día sábado. Los jóvenes tienen ese compromiso y yo sé que el día sábado vamos a salir victoriosos allá. Sobre todo detener la posición de la pelota y... ...encerrado, jugar por fuera, empezar a manejar esos espacios para empezar a abrirlos, pero como les digo, el orden de C4 también es reconocerlo, que vinieron a destruir y a buscar una o dos jugadas que lo hicieron, pero estamos siempre con la mira de ganar el día sábado. ¿Cuáles son las primeras palabras que le da su equipo después de los 90 minutos? Que se comprometan los 90 minutos, que den siempre su mejor esfuerzo, que no se guarden nada. Al final de cuentas el fútbol es así, se gana y se pierde, pero lo más satisfacción es de que ellos dejen todo en la cancha. ¿Lo positivo en este partido para su equipo? Lo positivo es de que ellos saben de que para ganar, para ganar se necesita a veces más que fútbol. Se necesita un buen corazón y sobre todo una buena actitud. Aún con el marcador adverso, Chucho García confía en sus muchachos y nos dijo cómo jugarán la vuelta el próximo sábado. A ofenderlos, a ofenderlos desde el primer instante, a ofenderlos. Siempre tratar de buscar el marcador desde un principio y sobre todo de que ellos también se sientan, no se sientan cómodos en su cancha. Sabemos que su cancha es grande, a nosotros nos beneficia ya que nuestro fútbol siempre es en corto y yo sé que nos vamos a tener resultado allá. Sobre todo en Dios, en Dios pone los tiempos, los tiempos de ellos son perfectos y yo sé que mi fe y la fe de los jugadores y su ánimo que tienen para seguir adelante, vamos a estar aquí el miércoles. El último antecedente de un duelo entre estos dos equipos en casa del Sefor Cuauhtémoc Blanco fue con marcador favorable para el equipo oaxaqueño, dos goles por uno. Marcador que le daría el empate global al equipo felino. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.